buen día gente para todos los que me dicen que no hago vídeos y últimamente estamos a pleno la verdad que no estoy haciendo muchos vídeos por falta de tiempo nos mudamos nos fuimos para arriba estamos mudando nos ya casi tengo todo mudado esta casilla están y están y de pilar están y mira ya está montada porque seguramente bueno están y me vino a visitar el otro día al stand que fuimos a una exposición ahora tengo próximamente para fines de este mes tengo otra exposición en pilar muy linda va a ser de 4x4 con una pista con para camionetas con travesías acá tengo la casilla de gómez de marcelo de bahía blanca hoy vino marcelo y bueno justamente vamos a ir arrancando hay mucha gente que no dice que no muestre mucho porque vivo giles y esas cosas pero a mí me gusta mostrar porque si ustedes miran los vídeos míos cuando yo recién arranqué toda la vida hice todo con termofusión con flexibles de acero todo como corresponde no me gusta hacer las cosas al azar hay que hacer las cosas como corresponde no con manguera ni abrazadera ni nada yo sé que los colegas algunos me odian porque dice que que muestro mucho que yo pero yo lo que hago es levantar la vara en calidad de casillas porque después el cliente va y dice yo quiero la casilla con así armada de tal forma y tal otra y demás las cosas que hacerlas bien yo sé que les va a molestar algunos colegas pero bueno es así hay que hacer las cosas bien acá hoy es sábado tengo dos que no vinieron hoy tengo a mi hijo arriba también acá tengo a nelson y ariel este es el primer chasis el primer chasis que yo siempre digo que tienen doble chasis bueno que estamos haciendo ya tenemos el piso de la casilla estamos haciendo todo el cigás ahora estamos haciendo nada de manguera ni nada todo con cigás y antes de montar la casilla bueno queríamos el chasis todo ponemos todo con poliuretano con pu55 todos los caños pegados por donde pasa por chapa y estamos haciendo todo el cigás acá tengo una casilla naranja que de guillermo ese es el primer chasis y allá contra la pared tengo el segundo chasis bueno los pisos nosotros hacemos todo el tratamiento por debajo y bueno estamos acá pleno acá tengo una casilla de san juan creo que es de juan y bueno quería mostrar un poco acá tenemos todas las conexiones de cigás y ahí tengo el cigás hecho ya todo el cigás todo 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 y acá donde va la pileta también todo con termofusión y todo lo novedad ahora es que hacemos todo con cigás adentro y afuera para que no tengan problema para hacer la ruta 40 de punta a punta y que no se desarme en el intento después voy a hacer un vídeo estaba con baño va bastante full después voy a hacer un vídeo que mostrando las otras casillas pero bueno hace rato que no muestro nada acá tengo otra esta es de ramón ramón la vas a ver mirar está con cigás con flexibles todo como corresponde bueno acá tenemos la parte del baño y bueno el cigás termina obviamente acá en el tiro balanceado y acá donde va la garrafa acá adelante que entra la garrafa justo también ahí va con la manguerita con el codo con el cigás o sea tiene cigás en todos lados yo sé que después bueno acá tengo un piso que lo pinté con prote que le faltaba una mano más y dije no no lo coloquen vamos a poner una mano más y ahí tengo más pisos ahí tengo cinco casillas más acá tengo uno de los cnc como el público se renueva mostramos un poquito este cnc lo tengo que llevar al primero y y bueno un poquito de fábrica de planta baja acá están los muchachos siguen con el cigás y nos vamos para arriba yo dije que me me mudaba y nos íbamos para arriba y bueno acá tengo el montacarga que estuvimos bajando maderas y bueno vamos un poquito para arriba bueno acá vengo acá vengo subiendo al primer piso hoy tenemos un poco mire este es un vídeo crudo tengo un poco de lío hoy sábado no limpiamos nada acá tengo acá tengo mi hijo bueno por lo que veo está que está reparando una de las 3d y bueno acá estamos haciendo algunas piezas y demás fíjate esa que se descalibro mi hijo me hace todo lo de 3d acá tengo todo un stock de perillas bisagras bueno hacemos todo es estas son las bisagras de piso bueno todo lo que se puede hacer estas son las entradas de agua por acá entra a ver si se ve ahí dice agua todo con rosca estas son las entradas de agua de los tanques está todo hecho con gas con 3d y bueno vamos haciendo acá tengo la oficina mía esta es la parte de carpintería que bueno perdón por la mugre pero estuvimos a pleno ahí tengo algunas placas hay como 300 placas porque justo había una oferta y decidí comprar ahí tengo una casilla desarmada acá tengo la mitad de otra acá tengo otra ahí tengo otra están las cocinas y acá tengo un poco de lío también pero bueno acá tengo otro de los nc hoy está apagado estamos laburando abajo cajones bueno hay una mugre terrible y ahora nos vamos para arriba y todo con cámaras nos vamos acá tengo la otra parte del ascensor de montacarga vamos a cerrar lo que quedó la puerta abierta acá y eso medio largo ya tengo la cocina el baño vamos a prender arriba nos vamos para arriba yo dije que nos íbamos para arriba no a ver ay dios esta escalera es de terror qué pasa que no hay luz cortamos toda la luz sí bueno y acá tengo la parte de arriba prendemos todas las luces obviamente todo como corresponde disyuntor térmica todo acá tengo la parte de gomería que también tengo un poco de lío porque fue una mudanza medio rápido hay ruedas llantas de este lado que tengo lío voy a poner la máquina balanceadora y la desarmadora el día de mañana y acá tengo la parte nueva ahí tengo los caños acá tengo un chasis de perfil abierto ahí tengo los caños porta equipajes desarmado que traje ayer me trajeron bueno y esta es la parte nueva acá tengo bueno los dispositivos para alinear hoy no hay nadie acá parte de herrería los sábados no no trabaja nadie así que vamos a revertirlo en algún momento vamos a hacer que vengan porque tenemos trabajo y acá tenemos todo lo que es herramientas bueno su máquina de agua el dispenser amoladora compresor bueno y todo nivelado con láser nosotros utilizamos un láser para nivelar y alinear bueno ahí en esa estantería hay un poco de lío todavía y esto es lo nuevo que no quieren que muestre me hice una matriz la diseñé todas en 6 milímetros esto tiene 6 milímetros mirá mirá lo que es esto esto es una cuna para hacer los chasis no y si vos lo giras de un lado o del otro de este lado a ver ahí estamos obviamente está todo encuadrado nivelado mirá lo que es esto está hecho con unas campanas de un lado tengo para hacer dos modelos de chasis y del otro lado otros dos modelos de chasis yo sé que no tengo que mostrar pero a mí me gusta no me gusta cometer errores ni nada y me gusta la perfección entonces se me ocurrió hacer esto me salió caro porque tuve que dibujarlo todo lo dibujé todo en autocad después lo llevé a cortar y bueno ahí tenemos una cama de 4 metros y pico por un 80 y bueno acá en esta en esta sub pasa la lanza y todos los caños o sea no le podés cerrar queda todo perfecto ahí en el piso tengo un chasis ese es todo un chasis cortado es el que está ahí es todo un chasis cortado ahí tengo jueguitos de parrilla también que se hacen con todo matrizado y esto se sigue moviendo si no lo paro bueno acá le había puesto un frono de mano yo de un auto por eso tiene cintas y campana pero le voy a meter un motor eléctrico para que se pueda girar acá tengo el lateral de una casilla como para hacer los caños de los periféricos bueno matafuegos todo música tenemos todo acá y bueno este es un dispositivo para darle convergencia divergencia a las ruedas cuando hacemos un chasis y con un dispositivo que con lo que teníamos acá nos vamos arreglando bueno era para mostrar un poquito todo eso si no lo paro sigue girando eso está todo alineado encuadrado todo con láser que está todo nivelado está una maravilla así que acá tengo un montacarga por acá abajo los chasis y era para mostrar un poco de bz que nos fuimos para arriba en serio bueno gente espero que les haya gustado vamos a ver cómo sigue este año queremos terminar vamos a pagar las luces que de luz no viene nada nada barato así que vamos a ver cómo continuamos este año qué sé yo estamos con bastante